Capítulo 38 La Perla de Gran Precio La Perla de Gran Precio es un libro de escrituras escrito por profetas. Está dividido en cinco partes que son El Libro de Moisés, El Libro de Abraham, José Smith Mateo, José Smith Historia y los Artículos de Fe. El Libro de Moisés La primera parte de La Perla de Gran Precio es una revelación que recibió José Smith. Se llama El Libro de Moisés. Moisés fue un profeta que vivió hace muchos años. El Libro de Moisés habla de las cosas que Dios le dijo a Moisés en lo alto de una montaña. Moisés vio a Dios y habló con él. Dios le dijo que tenía para él un trabajo importante que debía hacer. Dios le mostró a Moisés el mundo y todo lo que sucedería en él. Moisés también vio a todos los hijos de Dios que vivirían en el mundo. Dios se marchó. Entonces llegó Satanás y le dijo a Moisés que lo adorara. Moisés no quiso adorar a Satanás y le dijo que se fuera. Como Satanás no se iba, Moisés le pidió ayuda a Dios. Con la fuerza de Dios, Moisés le dijo otra vez a Satanás que se fuera. Finalmente, Satanás se fue muy enojado porque Moisés no quiso adorarlo. Moisés fue lleno del Espíritu Santo, oró, y Dios fue y habló con él otra vez. Dios le dijo a Moisés que existen muchos mundos, más de los que se pueden contar. Le dijo que Jesús creó estos mundos y que crearía más porque las obras de Dios nunca se terminan. Moisés aprendió que la obra de Dios es ayudar a sus hijos a regresar a vivir con él para siempre. El libro de Moisés también habla de la creación de la tierra, de Adán y Eva y de su familia, del profeta Enoch y la ciudad de Sion y de otros profetas que vivieron hace mucho tiempo. El libro de Abraham La segunda parte de la Pella de Gran Precio es el libro de Abraham. En julio de 1835, un tal señor Chandler llegó a Kirtland. Este hombre mostró a los santos unas momias de Egipto. Hace mucho tiempo, las personas de Egipto usaban tela para envolver el cuerpo de las personas que morían. A los cuerpos así envueltos se les llama momias. Junto con las momias había unos rollos de papel muy antiguo y en ellos había unas cosas escritas en un idioma extraño. El señor Chandler estaba buscando a alguien que pudiera leerlo y había escuchado que José Smith podía traducir los escritos. José miró los escritos y el señor le reveló lo que parte de ellos decía y se lo dijo al señor Chandler. Algunos de los santos le compraron los rollos de papel al señor Chandler. José Smith empezó a estudiar lo que estaba escrito y Dios le reveló la traducción. Oliver Cowdery y William Fells escribieron lo que José traducía. Los rollos habían sido escritos por el gran profeta Abraham, que había vivido en Egipto hacía muchos años. Jesús había hablado con Abraham sobre nuestra vida antes de venir a la tierra. Jesús dijo que vivimos como hijos espirituales con nuestro Padre Celestial antes de nacer. El libro de Abraham también habla de la creación de la tierra, el sol, la luna y las estrellas, y también de las plantas, los animales y las personas. Abraham deseaba recibir las bendiciones de felicidad y paz, y como Abraham era fiel, Jesús hizo un convenio con él. Un convenio es una promesa sagrada entre Dios y sus hijos. En este convenio Dios le prometió a Abraham que tendría el sacerdocio y una gran familia. También le prometió que los miembros futuros de su familia recibirían el Evangelio y el sacerdocio si eran fieles. La familia de Abraham llevaría el Evangelio a todas las personas de la tierra. José Smith Mateo y José Smith Historia José Smith Mateo contiene correcciones inspiradas que el profeta hizo a una parte del libro de Mateo en la Biblia. José Smith Historia contiene los escritos del profeta sobre la primera visión, las planchas de oro, el libro de Mormón y la restauración del sacerdocio. Los artículos de fe La última parte de la Perla de Gran Precio se llama los artículos de fe. Un día un hombre cuyo amigo estaba escribiendo un libro fue a ver a José Smith. El hombre quería poner algo sobre la iglesia en su libro, así que le pidió a José que hablara de la forma en que comenzó la iglesia. José Smith escribió sobre los inicios de la iglesia, y con la ayuda de Dios, también escribió trece declaraciones importantes sobre lo que creen los miembros de la iglesia. José las llamó los artículos de fe. El primero de marzo de 1842 se imprimieron los artículos de fe en el periódico de la iglesia. Los santos los leyeron y creyeron lo que José había escrito. Los santos los leyeron y creyeron leyeron y creyeron. Los santos los leyeron y creyeron lo que Dancing na Es�. Gracias por ver el video